¿Qué ha sido lo más complicado a lo largo de esta carrera? Pues de ir a diferentes, vas conociendo cada uno de los toros en las diferentes ganaderas a los que vas, porque me imagino que frecuentemente te encuentras con la misma ganadería de, no sé, hace tres, cuatro rodeos o hasta los mismos, pues ya vas conociendo. ¿Qué ha sido lo más difícil de esto? Pues yo creo lo más difícil es adaptarse, ¿verdad? Porque siempre hay toros muy bravos en diferentes ganaderías, toros que no hacen nada. Siempre va a haber de todo, más que nada. Y a veces sí te tocan los mismos toros y ahí está bien porque ya los conoces, ¿no? Este toro me sale así y sí me lo voy a poder meter de esta manera. Este no es tan bravo, este me lo puedo llevar calmado. Yo siento que es adaptarse más a las, ¿cómo se puede decir? A las opciones que hay, pues, porque no siempre va a haber las mismas. Ok, ok. ¿De qué manera te conviertes o cómo se pueden convertir en payasos? De hecho, que profesionales. O sea, ya entrar en un circuito profesional y no nada más como de amateur y me hablan y me invitan y voy nada más. ¿De qué manera? ¿Cómo es profesional, pues? Yo creo que al igual de abajo se empieza, ¿verdad? Yendo a jaripeos, a eventos chiquitos. Y pues ya en cuanto la gente vea que le estás echando muchas ganas, ya te estás metiendo bien, te empiezan a ubicar más. Ya las ganaderías. Dijen, no, yo quiero que este payaso de choque esté aquí. O este tal empresario, no, yo quiero este payaso de choque. Y pues ya sí te vas nombrando entre ciertas personas y esas personas te van. No, hay un muchacho en tal lado que es bien bueno, lo debes llevar a esa empresa o lo debes llevar a ese rodeo. Y pues ahí poco a poco te vas metiendo a diferentes asociaciones porque también hay diferentes asociaciones en Estados Unidos del rodeo. Y aquí en México el jaripeo, pues el jaripeo profesional ranchero. Claro. Hay que inscribirse en algún lugar como para ser de manera profesional, como para decir solamente esas personas están como aptas o capacitadas o avaladas para este tipo de rodeos, ¿no? En el rodeo, fíjate que sí, en el rodeo hay diferentes asociaciones como es la Pure CA, la NFR y la PBR, que son las más top, se puede decir, ¿verdad? Ok. Y ahí en la Pure CA te dan cinco rodeos. A los payas del choque le dan cinco rodeos para que tú les enseñes a ellos que tú puedes hacer tu trabajo bien, que si eres profesional, si sabes metérteles bien porque aparte de cuidar el jinete, también tienes que cuidar de no meterte antes. Porque si te metes antes de que caiga el jinete y el toro te ve, el toro se te deja ahí y ya no te repara. Entonces ya los ganaderos ya no te quieren ver. No, ese le sacó jugada a mi toro, ese le quitó jugada, tal cosa, ¿verdad? ¡Órale! Hay ciertos puntos que hay muchas reglas también y ciertas cosas que debes de cuidar al hacer. Y de ahí creo que es la palabra profesional, el saber ya qué vas a hacer, el saber cuándo hacerlo, pues. Y en las asociaciones del rodeo es algo que se ve mucho que tienes que hacer tu trabajo bien, si no, pues, no te dan chamba ya. ¡Hora, refíjate que no! No sabía eso, pues, por ejemplo, de que le quitas jugada al toro porque he visto algunos reparos y dices, bueno, los uno, dos, tres segundos, cuatro y deja de hacerlo, pero no tenía idea que posiblemente era... Una de las causas era esa, pues, de que por estar que... Ya se va a caer, no, espérate hasta que... Hasta que caiga, pues, uno se tiene que esperar hasta que el jinete ya vaya para el suelo o le perdía que ya ni una de las patas esté clavada en el toro y ya se puede meter uno, ¿verdad? Ok, entonces, después de cinco eventos, por ejemplo, ya te... En el rodeo sí te dan cinco eventos para que les enseñes que si eres profesional sí puedes hacer las cosas bien y ya de ahí te van... A este evento te van, no, ya vas a empezar en este evento y de ahí a otro evento. Pero en el jaripeo yo creo que... El jaripeo siempre es profesional. Todos los eventos son profesionales. Nomás que hay eventos más grandes que otros. Hay, por ejemplo, que hay en tal rancho y contando a quien sea, pues, hay plazas grandes como lo es la plaza Alberto Valderas, ahí en Autrán de Navarro. Está la Monumental de Morelia en Michoacán, el Relicado de Morelia en Michoacán, la plaza de Tepetlixpa en el Estado de México. Son así eventos grandes, pues, masivos que si tú llegas a estar en esos es por algo.